No, no estoy creyendo nada todavía. Estoy recordando lo que habíamos dicho. Este ejercicio tenía que pedir un número, que es lo que estábamos haciendo acá. Pedimos un número y nos decían que a ese número teníamos que contabilizar la cantidad de dígitos que tenía y teníamos que sumar los dígitos que componían al número. Por eso nosotros desarrollamos una variable llamada contador y una variable llamada suma. ¿Por qué razón? Porque acá con esta variable queremos contar los dígitos del número y con esta variable queremos ir sumando los valores de los dígitos. Entonces nosotros para procesar un número nos dimos cuenta o analizamos el día lunes que mientras el número fuera mayor que cero yo iba a poder estar sacando números. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, hablábamos bastante del operador módulo. El operador módulo, ¿qué es lo que es, muchachos? El resto, en este caso, remainder of resto. ¿Qué es lo que es el resto? ¿Esta es programación? ¿Quién es? ¿Qué han perdido? ¿Qué hacía el resto, muchachos? Es lo que sobra cuando uno está dividiendo. Ya, cuando yo hago el resto 10, ¿quién me va a entregar siempre esa división? ¿Qué me estaría entregando? La cantidad de dígitos. Si yo hago, por ejemplo, el mismo ejemplo, 1214 módulo 10, ¿quién me entregaría? 1214, la unidad. Entonces, tienen que aprender eso ustedes, como regla. Siempre que ustedes estén dividiendo y obtengan el resto 10, van a sacar el dígito de la unidad. En este caso, 1214 módulo 10, guardaría el 4. Por tanto, D es 4. ¿Sí? Y ahí quedamos el día lunes. ¿Sí? Entonces, como sacamos un dígito, nosotros debiéramos ahora, muchachos... Es que esté con el micrófono. A ver. Ya. Tenemos contador, ¿cierto? Contador va a ser igual a contador más 1. ¿Por qué hago eso? Muchachos, ¿por qué hago eso? Bueno, si participan, capaz que me convencen y les muestro las notas al final. Pero si no participan... No me acuerdo por qué tenía una variable contador ahí. Porque hay que ingresar una cierta cantidad de datos. Era una cantidad del tema del terremoto. Parece que era 100 en el tope. No, no, no. Este es otro. Este es de Sumato. Estamos. Ah, no, será el anterior, sorry, perdón. Así, el resto... ¿Es para la cantidad de dígitos, o no? La cantidad de dígitos, sí, eso. Ah. Ustedes tienen un contador cero. Si aquí sacan un dígito, el contador debe aumentar en 1. Porque acaban de sacar un dígito. Entonces, ah, tengo un dígito. ¿Cierto? ¿Y qué les pedían además? Tenían que acumular el valor del dígito. ¿Y cómo acumulamos? ¿Cómo sumamos acá? Con un incremento. ¿Cómo va a ser un incremento? Con la variable. Con la variable igual a la variable más 1. ¿Más 1? ¿Eso no es el contador? Sería más cero. ¿O no? ¿Por qué más cero? Si tú le sumas un número cero, ¿qué haces con eso? Queda igual. Entonces, sería set suma más d, ¿o no? Claro. ¿El contador más dígito? ¿Cómo? ¿El contador más dígito? ¿O no? Es el acumulador, hablé en este caso. Sumador más el dígito, claramente. Muy bien. Ahí. Ustedes fíjense. Cuando sacan un dígito, sacan el dígito en d, ese lo aumentan el contador porque tienen un dígito. Si tenían cero, ahora obtuvieron uno. Aumenté el contador en uno. Y la suma va a ser igual a lo que tenían antes, que es cero, más el dígito ahora. Ahora, en el caso del ejemplo 1214, yo tengo que saqué el 4, el contador se transforma en uno, y suma va a ser igual a suma más d, que es 4. Entonces suma ahora es 4. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago ahora? Como llegué al tope de acá a lo verde, si vuelvo arriba, n va a seguir siendo 1214. En mayor que cero sí, vuelvo a sacar el 4, lo vuelvo a contar, vuelvo a sumar el 4. Si yo vuelvo hacia arriba, 1214. Vuelvo a sacar el 4, lo vuelvo a contar, lo vuelvo a sumar. Y esto es un ciclo infinito, porque como yo no estoy cambiando el n, fíjense que el n es el número que ingresaron, en ninguna parte modifico el n, por lo tanto el n siempre va a ser 1214. Y por lo tanto esta condición que establecemos acá arriba, que sea mayor que cero, siempre va a ser verdadera. Por lo tanto estaríamos frente a un ciclo infinito. Entonces, ¿qué les dicen a ustedes cuando trabajan con ciclo? Que tienen que tener en consideración tres reglas. Inicializar la variable, que estaría acá arriba, le damos un valor a la variable, establecemos la condición del ciclo y dentro del ciclo hay que modificar la variable que participa en la condición. Es decir, tendríamos que modificar necesariamente el n. Entonces tendríamos que hacer el n. Porque necesitamos sacar los dígitos, ¿cierto? Si teníamos 1214, ¿me escuchan? Si teníamos 1214 y ya tenemos el 4, ¿qué hay que hacer ahora? Podríamos sacar el 4. ¿Cómo sacamos el 4? N menos d. Si hacemos n menos suma, nos va a servir para la primera vez, porque fíjense, ya claramente tenemos, y nos va a servir hasta por ahí, ¿en qué sentido? Tenemos 1214 menos 4, nos va a quedar 1210. Cuando vuelvo arriba, va a ser mayor, y el resto va a ser cero. Igual no cambié. Entonces, no habíamos... pero se divide en 10. De esa forma queda en 121. Es que eso tiene que quedar dividiendo. Exacto. Puede ser, como lo dicen ahí, el número menos el d, y lo divide en 10. O, simplemente, hacen directamente la división, porque la división ustedes... Claro, pues solo dividió en 10. Y si quieren asegurarse, por si acaso, lo hacen así, lo convierten en entero. Si se quisieran asegurar, porque la división ya te devuelve en entero. ¿Y qué quieren dividir? ¿Qué quieren dividir? Quieren dividir... el n... ... por 10. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, ahí modifiqué. Y ahí volveríamos. Y solamente nos faltaría mostrar... Nos faltaría acá mostrar algo. Y de ahí vamos a ir a hacer un roteo para que aquellos que aún no entienden bien cómo está funcionando, espero lo entiendan. Espero. Va, no querés. Eh, usted prueba ahí. Y ahí entre ustedes... La cantidad de... La cantidad de... Dígitos. Y acá... Suma de los dígitos. Ya. El ejemplo que hemos trabajado o que he dado todo el rato es el ejemplo de... 1214. Que nos dice... La suma de los dígitos... O sea, la cantidad de dígitos es 4 y la suma de los dígitos es 8. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Se entendió, no? Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia... Ay, perdón. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre convertir a entero y redondear? La diferencia... Pero vamos a explicar de esta forma. Ya no importa, ¿qué? Vamos a hacer aquí en el contador vamos a hacer Numbers. 3.5 entero y debe hacer Round de 3.5 y aquí vamos a hacer el print vamos a imprimir a colocar acá contador la variable contador y vamos a agregar la variable contador ahí. Entonces yo nos voy a mostrar contador y acá abajo vamos a hacer que nos muestre D. ¿Ya? Si yo lo voy a dar Run ahí está, mira contador es 3 y D es 4 ¿Y por qué puse 3.5? Porque al hacer convertir entero el 3.5 te deja solamente la parte entera que es el 3. En cambio el redondeo te aplica la regla que ustedes deben saber que si es el segundo dígito con el cual quiero redondear está de 5 o más es 4 Si yo acá coloco 3.4 la diferencia me lo ha dicho profe pero no hay diferencia tú me estarías diciendo profe pero cuál es la diferencia no hay diferencia claro porque tú como redondeaste hacia el entero menor pero cuando tú estás en el punto 5 hacia arriba redondeas hacia el entero mayor en cambio el convert integer siempre te deja la parte entera es más yo acá arriba podría haber puesto 3.9 aplico run igual me da 3 en ambos lados porque el convertir entero dice oye truncame los decimales déjame la parte entera ¿Se entendió? Pero y si con el 3.5 pongo el round down si se me redonde ya creo ¿Cómo fue la pregunta? Que ahí en round en round uno puede poner round up creo y round down Ah sí y en round down sí daría el 3 ¿o no? Sí ya ya sí sí porque ahí hay otras cosas hay otras funciones matemáticas llamadas la función piso y la función techo la función piso es el round down la función techo es el round up pero la función round normal es la que te te va a randear hacia el entero basándose la rande sí se entiende sí se entiende gracias ya ok entonces esto lo puedo sacar por acá y esto lo subimos ya muchachos en base a esto eh denme un segundo así me la ingenio para generar para llevarlo a Excel o sea no para trabajar con Excel sino que para mostrarle la tabla del ruteo en Excel denme un segundo profesor sí después le puedo pedir si me repite un pequeño detalle que no alcanzaba a anotar usted dijo que los ciclos tenían tres reglas anoté el segundo y el tercero ¿cuál era el primero? inicializar la variable ok gracias que participa en la condición de todas formas después cuando lleguemos a la parte de de virtual eso lo repasamos fuertemente nuevamente pero igual es bueno que lo sepan ahora para la para la tarea ya están viendo un Excel ahora ¿no? sí profe sí 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 ya fíjense cuando hablamos de ruteo lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es crear una tabla que esta tabla nos va a mostrar los valores que van tomando las variables este concepto que hablamos de una variable que una variable era una caja donde yo guardaba un valor entonces aquí vamos a ir mostrando los valores a lo largo de todo el tiempo el tiempo muchachos para que lo tengan presente el tiempo de ejecución transcurre hacia abajo que significa que las primeras sentencias van a quedar acá arriba aquí ahí van a ir bajando los valores y así van a ir viendo entonces lo primero que hace el computador es hacer este darle un valor a n después darle un valor a k y así van a ir viendo y para que nos sirve el computador el ruteo del algoritmo es para buscar errores o para entender lo que está haciendo y obviamente como esto en algún momento se muestra hay que colocar aquí una especie de pantalla que esto es lo que verían ustedes o esto es lo que nosotros vemos cuando se despliega ahí en la ventanita cuando yo le doy a run no sé si se acuerdan de esa parte ya entonces estamos listos para partir ya necesito una cosa un segundo ya ahí tenemos la pantalla ¿cierto? ya vamos a un ruteo esto es una pregunta que lo ayuda a ustedes a entender el algoritmo muchachos espero que eso sirva y generalmente se pregunta en el próximo certamen que viene se lo podemos preguntar sobre un sobre un programa como Trinket o se lo podemos preguntar sobre un programa como Virtual Basic tenemos lo siguiente acá la primera sentencia es nos va a hacer en pantalla ingrese número que esto es lo que ven ustedes en la pantalla cuando dan a run ingrese número indiquemos un número no muy chico ni muy grande el 7 hablamos de 3 dígitos al menos 130 122 ¿cuánto? ahí estuvo una mezcla ¿cuánto fue? ya yo escuché eso 1322 era como 1332 1332 escuché el último era 2 ya dejé por ahí ingrese número 1332 cuando ustedes ingresan el número lo guardan en la variable n por lo tanto en la caja de la variable n ustedes guardan el número 1332 ¿de acuerdo? después como ejecutaron esa sentencia el computador pasa a la siguiente recuerden que estos algoritmos son secuenciales para avanzar a la siguiente sentencia tiene que terminar en la anterior entonces cuando termino de pedir al usuario el n paso a la siguiente sentencia y el contador vale 0 luego paso a la siguiente sentencia y el contador y la suma vale 0 y después fíjense acá llego a esta estructura verde que es un while y esto es importante que lo manejen desde ahora siempre que lean while es una estructura que como dije anterior es una sentencia que mientras no termine yo no puedo pasar al print este es un ciclo que me tiene tomado acá hasta que la condición se haga falsa cuando coloco en un while mientras n que el n es 1332 sea mayor que 0 1332 es mayor que 0 verdadero como esa condición es verdadera ustedes ingresan y sacan el resto de la división de n dividido 10 ¿cuánto es n 1332? dividido 10 el resto el resto de esa división es 2 acuérdense cuando dijimos módulo 10 me iba a dar el resto el dígito de la unidad entonces tengo que D vale 2 como saqué un dígito ahora dice el contador guarda contador más 1 ¿cuánto vale contador actualmente? 0 más 1 1 y ese nuevo valor guárdalo en contador entonces ahora contador ya no vale 0 si el contador vale 1 actualizaron el valor de la caja antes era 0 ahora vale 1 ¿sí? recuerden que las variables no pueden tener más de un valor en la caja significa que este es el valor que está almacenado ahora en la caja contador ese era el que había antes ¿de acuerdo? parte entera de la división de 1.332 por 10 ¿cuánto es la parte entera de 1.332 parte 10? 1.333 1.333 1.333 ¿cierto? y como ya no hay ninguna sentencia más abajo volvemos otra vez al while y preguntamos ¿n? ¿cuánto vale n ahora? es mayor a 5 1.333 ¿es mayor que 0? y eso es verdadero vuelvo a ingresar al ciclo y vuelvo a repetir estos cuatro pasos estos cuatro pasos los voy a repetir siempre que entre el ciclo y el paso acá es resto de n que es 133 dividido 10 133 dividido 10 el resto es 3 3 después del contador aumenta el 1 contador más 1 ¿cuánto vale el contador? 1 más 1 más 1 o 2 entonces ahora el contador guarda el valor 2 después me dicen suma es igual a suma más d ¿cuánto vale suma? 2 2 más d 2 más 3 5 entonces ahora suma vale 5 y el n es la parte entera de la división de n dividido 10 133 dividido 10 es 13 nuevamente llegué al verde y vuelvo arriba a preguntar si la condición sigue siendo verdadera 13 es mayor que 0 sí vuelvo a ingresar y vuelvo a sacar el resto de la división de n que ahora es 13 dividido 10 ¿cuánto me sobra de 13 dividido 10? 3 1 3 3 3 chucha vamos a nos sobra 3 nomás después el contador tienen contador más 1 ¿cuánto vale el contador? 2 más 1 3 entonces el contador ahora vale 3 y suma es igual a lo que había vale lo que tiene suma actualmente ¿cuánto tiene suma? 5 ¿y cuánto vale de? 3 5 más 3 8 ¿de acuerdo? y después tenemos acá que n va a tomar un nuevo valor ¿cuál es el nuevo valor de n? n dividido 10 parte entera n es 13 si lo divido 10 y guardo la parte entera se transforma en 1 1 ahora sí vuelvo arriba 1 ¿es mayor que 0? sí sí ingreso y pregunto el resto de la división de n que es 1 dividido 10 ¿cuánto me da? el resto de 1 dividido 10 1 porque es el dígito de la unidad recuerden después al contador guarda en contador lo que tiene el contador ¿cuánto tiene el contador? 3 y súmale 1 entonces 1 4 y después dice guarda en suma lo que hay ahora en suma más D ¿cuánto hay en suma? 8 más D que es 1 9 9 ¿sí? y después dice devuélveme la parte entera de la división de 1 partido 10 ¿cuánto es? 0 porque era 0,1 la parte entera 0 vuelvo arriba 0 ¿es mayor que 0? no falso ahí se hace falsa la condición y no ingresan y pasan a la siguiente sentencia que es el print y que hace el print me muestra por pantalla me va a decir cantidad de dígitos puntos y me coloca contador entonces voy a mi tabla y el valor de contador en el último tiempo recuerda que el tiempo transcurre hacia abajo este es el último valor de contador me va a sacar 4 después me dice suma de los dígitos puntos y me dice suma ¿cuánto terminó haciendo suma? 9 y ahí tendríamos nosotros resuelto y esto es lo que hace el computador súper rápido y nos muestra el resultado y que nosotros vemos ¿se entendió? sí perfecto fue una consulta ¿qué pasa si usted no convertía a entero en el en la última en el loop ¿se hubiera vuelto infinito o qué hubiera pasado? ah se hubiera vuelto infinito porque siempre eran dados decimales 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 entonces y ahí perden el foco ya no sacan los dígitos por eso acá tienen que preocuparse que para sacar los dígitos porque ¿qué aprendieron? o que deberían haber aprendido con este ejercicio eso es descomponer un número esto siempre siempre que le piden a ustedes descompongo un número esto es el algoritmo para descomponer un número mientras el número sea mayor que cero saco un dígito de la unidad y puedo hacer algo con el dígito de la unidad y al número tengo que quitarle dividirlo por 10 porque como ya le saqué el dígito de la unidad voy a pasar ahora a sacar la decena que se transformó en la unidad por sacar el dígito de la unidad ¿me entienden? y así van a ir trabajando ¿cuál es la gracia de todo esto muchachos de hacer ejercicios? que es el llamado o la invitación que le estoy extendiendo para esta segunda parte del curso es que hagan ejercicios muchos ejercicios porque al hacer muchos ejercicios ustedes se están armando de baterías es igual como que ustedes jugaran a estos juegos cuando quieran ganar muchas armas acá mientras más ejercicios hagan se están llenando más de armas hoy día adquirieron la arma de descomposición de números ¿y por qué importante es tener muchos? ¿ah? logro desbloqueado logro desbloqueado espero entonces ¿para qué les va a servir cuando yo después les planteo otro ejercicio? a veces se mezclan cosas que ustedes hayan aprendido si programación es mezclar por ejemplo espero que hayan entendido o como dice usted la arma del contador se dan cuenta cuando quieran contar algo afuera del ciclo la variable del contador es igual a cero y dentro cuando sucede el evento aumentan el contador en uno si quieren acumular valores la suma va a cero arriba y después dentro suman ¿de acuerdo? ya ¿alguna consulta muchachos? ¿algún ejercicio que ustedes quieran desarrollar? ¿cómo están con la tarea? bien ahí vamos la están haciendo ¿no? nos va a ganar el cachipú ya si no hay consultas si quieren pasamos a a ver el concepto de macros podríamos darle podríamos darle pero ¿cómo? podríamos darle pero voy a hacer el último ejercicio para que ustedes lo piensen y después nos vamos a ir a macro quiero que entiendan esta parte porque esto se les va a evaluar en el certamen 2 y además es la tarea entonces esta es la última vez que lo vamos a ver entonces quiero asegurarme que lo hayan entendido vamos a ver tenemos acá ¿cuál ejercicio? ¿cómo? ¿alguna ejercicio en particular? no aquí los voy a pillar si entendieron lo que vimos aquí como ustedes dicen logro desbloqueado vamos a ver dice un número es abundante cuando la suma de sus divisores sin incluir el mismo número es mayor que el número por ejemplo el 12 es abundante ya que 1 más 2 más 3 más 4 más 6 si ustedes suman esto es 3 6 10 16 16 es mayor que 12 por lo tanto el 12 es un número abundante le están pidiendo le están pidiendo a ustedes que implementen un algoritmo que solicite el ingreso de un número y me indique si el número ingresado es abundante o no en el ejemplo de ejecución que le están dando acá ustedes van a ver un número 12 y su algoritmo debiera mostrar por salida si es abundante y después viene el número 15 en otro ejemplo y le dice que el número 15 no es abundante ¿y por qué el 15 no es abundante? porque los divisores de 15 son 1 3 5 y luego pasas al 15 entonces 1 más 3 4 más 5 9 9 no es mayor que 15 así que el número 15 no es abundante ya muchachos vamos a generar grupos son las 12.25 a las 12.40 acá ¿de acuerdo? yo les voy a ahora sí que les voy a preguntar voy a hacer que ustedes me muestren alguna cosa en particular ¿de acuerdo? listo nos vemos en 15 minutos más ya vamos entonces ah Benjamín me está compartiendo ¿qué pasó? ¿soy yo ahora? ah está compartiendo está mostrando claro ya 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 claro que usted está compartiendo justo ya ya veamos lo que tiene el compañero acá bueno y ¿qué pasó? bueno y bueno y bueno y bueno y ¿cómo? ya Benjamín veamos eh le explique a usted para que a ver si sus compañeros pueden entenderlo mejor que a mí ¿aló? a mí se me escucha muy bajo el audio pero se me escucha súper bajo brofe ya bueno acá podemos ver y saben por qué y fíjense por qué le elegí este ejercicio para que ustedes se den cuenta la importancia de hacer ejercicio y de entender y tratar de asimilar lo que hace este ejercicio dice es un número abundante pero creo que la clase anterior habíamos hecho el ejercicio de los números del número mágico ¿se acuerdan del número mágico? parecido ¿cuál es la diferencia del número mágico con el número abundante? el número mágico era que los divisores tenían que ser como iguales al número ¿o no? iguales al número entonces ustedes fíjense acá la condición acá al final en vez de que lo haga que sea menor ustedes colocan igual y resuelven el problema del número mágico es decir cuando yo les di este ejercicio y les dije muchachos a ver si es verdad que fue logro desbloqueado y se están armando de herramientas para el certamen nos pillé ¿de acuerdo? pero repasemos lo que están haciendo acá nosotros tenemos que pedir un número y ese hacemos el prompt lo guardamos en número establecemos un suma cero porque establecemos un suma cero porque tenemos que ir guardando la suma de los divisores establecemos una variable de conteo porque este variable de conteo ya y le da ¿esto funciona? conteo vale cero ¿qué hacen el conteo? déjenme mirar un poco lo que hace el conteo no lo usa ya no importa pero que falta un espacio ahí por rellenar ah sí no está señor Benjamín ¿aló? ¿qué pasó? ¿se arrepintió? ¿por qué lo sacó? Benjamín pero no no arranque vos Benjamín ya tiró Isidora cuénteme no no nos vio no nos vio nos costó mucho o sea hicimos algo pero no no llegamos ¿te levantó la mano? tengo que ¿te levantó la mano? ¿y Isidora lobo? ¿se levantó la mano? sí se levantó se levantó dije buenos días me estás saludando y despertó recién no Benjamín ¿no vas a proyectar? dice ahí en el chat que no está no está terminado parece yo le ayudo a mi compañero profe así tenemos la nota yo también le hice colóquelo Benjamín para que lo arreglemos si la idea es que va a aprender pero si es de la idea no ustedes muchachos estamos en un ambiente de aprendizaje no sientan que uno se está burlando yo no de mi parte trato de que los estudiantes no nos burlemos así que estamos todos aprendiendo ya les decía suma y acá fíjense a lo mejor en un principio ¿por qué no necesitaría la variable conteo? que ya la eliminó entonces fíjense acá tengo suma cero que eso era para sumar los dígitos y acá hace una repetición hasta lo hace número menos uno veces ¿por qué? fíjense ustedes el ejercicio que yo les planteaba a ustedes y se lo plantea a algunos de sus compañeros imaginemos que el número es 10 y yo les digo vean encuéntrenme los divisores del 10 el proceso paso a paso que empiezan a realizar ustedes es el 1 divide el 10 sí me sirve el 2 divide el 10 sí me sirve el 3 no el 4 no el 5 sí me sirve el 6 no el 7 no el 8 no el 9 no y ahí paran porque le dicen que no consideren el último divisor es decir el mismo número entonces se dan cuenta que ustedes si yo le ingreso el 10 ustedes hicieron 9 repeticiones por eso su compañero me imagino que puso número menos uno veces ¿de acuerdo? ahora eso se repite número menos uno veces después preguntan si el número que le ingresaron es mayor que cero va a ingresar porque después ustedes hacen que número es igual a número dividido por número menos uno ustedes preguntan si el 10 es dividido por 9 ¿ya? no no es que pregunten ustedes guardan ahora número número dividido por guardan 10 dividido 9 ¿ya? 10 dividido 9 les va a dar un número 1 ¿sí? porque también guardan entero y a suma le suman ya yo lo que le voy a decir acá a Benjamín está bien la lógica de acá falta refinar esta parte la parte interna del ciclo entiendo la idea ¿ya? pero no faltaría si quieres Benjamín para sácame todo lo que está dentro del IF por favor ya y colócame arriba del repeat el contador 0 el conteo 0 que tenías tú pero déjalo en conteo 1 ¿por qué vamos a partir del 1? porque ustedes cuando parten buscando los divisores comienzan a probar con el 1 con el 2 y además que no pueden partir con el 0 porque ustedes dicen el 0 divide ya entonces conteo 1 ¿cierto? ahora ustedes saben que lo van a repetir n-1 veces ¿ya? después lo vamos a optimizar porque con algunos compañeros nos dimos cuenta que hasta la n-1 incluso no serviría después lo vamos a optimizar entonces dejámoslo ahí que se va a repetir n-1 veces ¿cierto? ya acá dentro del IF lo que tenemos que probar Benjamín es si un número es divisible o no es buscar los divisores ¿cuál va a ser la variable que va a jugar el rol de los divisores la variable conteo? ¿y cómo sabemos si un número divide a otro muchachos? hay que ponerlo del resto ¿no? ya el resto tiene que ser igual a 0 entonces nos vamos a numbers y ahí elegimos reminder of ¿sí? sácame número de ahí por favor no, no ese ese sácalo y ahí mete remainder of no, no déjalo ahí ¿dónde estaba? ahí eso ahí en ese espacio del IF deja remainder of y ahora en el primer espacio en el primer espacio del remainder of deja número y en el segundo debieras dejar la variable de conteo porque estás preguntando si el resto de la división de número por conteo entonces tienes que agregar la variable de conteo ahí si el resto de la división de número por conteo es igual a 0 ¿qué haces ahí? si el resto de números dividido de conteo es igual a 0 hay que ponerlo suma más el divisor suma más el divisor ¿y cuál es el divisor? conteo conteo y fíjate que eso es lo único que vas a hacer cuando sea divisor ¿qué te falta ahora? afuera del IF tienes que modificar la variable la variable conteo ¿y qué harías tú para modificarla? Exactamente. Ahí ustedes hacen, porque fíjense, afuera, independiente de si es divisor o no, ustedes aumentan el contador. Porque cuando no lo divide, igual tengo que pasar al siguiente número. Al hacer conteo más conteo están pasando al siguiente número. Parten con el 1 y cuando terminen este ciclo terminan con el valor 2, que es el que vuelven a preguntar arriba y vuelven a probar con el 2. Después terminan con el 3, después con el 4. Y así van trabajando. Cuando termina la repetición de n menos 1 veces ustedes preguntan si el número es menor que suma si el número es abundante. Prueba ahora con el número 15. No es abundante. ¿Por qué no es abundante el 15? Ah, está bien, porque el 15 no es abundante. ¿Cuál es el ejemplo? El 18. El 12. Era el 12. El 12 o el 18. Ahí sí. Ahí estamos correctos. Ya me estaba asustando. Muchachos, ¿se entendieron? Sí. ¿Hay alguien que tenga dudas, que no haya entendido algo, que quieran precisar, muchachos? Vuelvo a hacer el alcance. Estaba en un ambiente de aprendizaje. Es ahora cuando me tienen que preguntar. No el día del certamen, porque el día del certamen no les puedo responder. ¿Alguien tiene dudas? Muchachos. ¿No? Ya. Listo, Benjamín. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer el ruteo de esto? ¿Algún voluntario a hacer el ruteo? Es el ruteo. La tablita que hicimos anteriormente. ¿No? Ya. Mire, vamos a hacer... A ver. Este es el ruteo, la tablita. Que les he mostrado anteriormente. ¿Entendieron cómo funciona el ruteo, cierto? Es que me quedan 15 minutos. Vamos a hacer el ruteo del ejercicio de Benjamín. Por un tema de aprovechar los 15 minutos. Porque lo otro sería hacerle un paseo rápido por macro, pero no me van a pescar mucho los 15 minutos finales. Benjamín. Benjamín. ¿Me puedes compartir la pantalla para sacarle foto a tu trabajo y hacer el ruteo? Dame un segundo. Déjame. Ya. Gracias. Alguien estaba rayando. Apareció una rayita. Muchachos. Están viendo el Excel, ¿cierto? Sí. Sí. Lo primero que tienen que saber, que para hacer un ruteo tienen que identificar todas las variables. Díganme las variables que ustedes ven en el programa. ¿El número? ¿Cómo? Conteo. ¿Y? Conteo. Conteo. ¿No hay más? No hay más. No hay más. Vamos a hacerlo con el 12, ¿ya? Y aquí vamos a colocar entonces lo que hablamos de pantalla. Acá, para hacer este, digamos, ruteo, lo que tenemos que hacer es comenzar desde acá arriba. Ya, no importa. Dice N-1, lo vamos a hacer hasta N-1, pero lo podríamos haber optimizado hasta N-1. ¿Por qué? Fíjense, cualquier número, bueno, después hay una regla que dice que está en la raíz cuadrada, pero cualquier número, muchachos, pueden, desde la mitad, arriba del número, nunca lo encuentro. ¿De acuerdo? Creo que se lo escuchó súper cortado, según yo. Se lo escuchó igual. Se lo escuchó súper mal. Lo voy a venir, por favor. Se cayó. Entonces usted espera. No, ahí está. Ah, usted espera. Se lo escuchó súper mal, profe. Había caído, profe. Ah, ya. Ok. Déjenme buscar anotaciones aquí. Fíjense ustedes, muchachos, de lo siguiente. Cuando yo, no, esa no, olvídense. A ver, olvídense de ese dibujo. Cuando yo tengo un número, ¿sí? Que parte acá en 1, digamos, pensemos en un tema 1 y pensemos en el tema N. ¿Ya? ¿De acuerdo? Estaba diciendo a ustedes que cualquier número que ustedes encuentren desde N medio hacia arriba no sirve. Es decir, digamos, no es que no sirvan. No van a encontrar, digamos. Entonces, no tiene sentido buscar divisores en este espacio. No tiene sentido que ustedes, acá, en ese sentido, ahí no van a encontrar nunca divisores. Y les daba el ejemplo del 20. O el 100, digamos. Del 1 al 100, los divisores siempre los van a encontrar en el rango que, de acá. En este rango van a estar los divisores. En el 1 al N medio incluido. Entonces, nosotros podríamos haber optimizado el algoritmo que tenía su compañero. Bueno, ¿ya? Entonces, nosotros lo vamos a hacer hasta número partido en 2. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Aló? Sí, profe. Como estoy inestable, avíceme, si no pienso que me caímos. Ya, muchachos. El primer dice, el prompt dice, ingrese número. Eso es lo que nos va a mostrar por pantalla. Vaya, ¿cierto? Ingrese número. El número con el que íbamos a probar era 12, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que el número es 12. Como el número, que ingresa 12, se guarda la variable número. Después nos dicen que suma vale 0. Y después nos dicen que el conteo vale 1. Después nos dicen repetir. N... Número menos 1. ¿Ya? Que dijimos que quiero hacer número medio, ¿cierto? Entonces, si el 12, vamos a repetir 6 veces esto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y comenzamos. Y dice, si el resto de número, dividido en conteo, 12, dividido en conteo, ¿es igual a 0 el resto? 12, dividido en 1, ¿es igual a 0? Sí. ¿O no? Sí. ¿Resto? Sí. Sí. Muchachos, esto, esta pregunta que están haciendo acá, en el lenguaje natural, es decir, no está preguntando, ¿conteo es divisor de número? Porque cuando el resto es 0, está preguntando si conteo divide el número. Sí. Entonces, en vez de decir 12, dividido, o sea, el resto de 12 en 1 es 0, ustedes dicen, el 1 dividido al 12. Ah. Voy a hacer ejercicio, porque ustedes, cuando ya han hecho mucho ejercicio, dejan de ver el código, así como el, se me cayó el carnet, como dicen, en la matrix, dejan de ver el código como tal, y ustedes lo empiezan a leer como casi lenguaje natural. Ustedes están diciendo acá, ah, el número es par, el número es divisor, así van a empezar a ver. Entonces, están diciendo acá, conteo divide número, sí. Como lo divide, ingreso, y a suma le sumo conteo. Suma vale 0. Le sumo conteo, entonces suma vale 1. Salimos del if, y conteo aumenta en 1. Conteo ahora pasa a 2. Volvemos arriba, y iteramos la segunda vez. ¿Sí? Iteramos la segunda vez. Y preguntamos ahora, número, que es 12, módulo 2, ¿es igual a 0? Número, módulo 2, sí, porque lo divide. Entonces, ingresamos, y a suma, le sumamos conteo. Suma vale 1, y conteo vale 2, y ese resultado lo guardamos en suma. Entonces, suma ahora vale 3. Y después, salimos, y conteo aumenta a 3. Porque es conteo más 1. Conteo valía 2, más 1, 3. Volvemos arriba, a hacer la tercera iteración. Número, que es 12, dividido por 3, ¿es igual a 0? Sí. Sí. Entonces, a suma, volvemos a sumarle conteo. Suma vale 3, y conteo vale 3, entonces suma vale 6. Ahora, salimos del if, y el conteo aumenta en 1. Conteo vale 3, aumenta en 1, quedan 4. Vuelvo arriba, suma, o sea, aquí vamos a hacer la cuarta iteración, porque este nos dice que repitamos 4, repitamos en el menú 1 veces. Vamos la cuarta vez. ¿El resto de 12, dividido por 4, es igual a 0? Sí. Sí. Y suma, va a ser igual a suma más conteo. Suma vale 6, y conteo vale 4, entonces se transforma en 10. Y después sale del if, y a conteo lo aumenta en 1. Conteo vale 4, más 1 queda 5. Llego acá, y vuelvo arriba. A repetir, por quinta vez, ingresamos. 12, dividido 5, ¿es igual a 0 el resto? No. ¿El resto de la división de 2 sobre 5? No. Entonces lo ingresamos al if, y el conteo aumenta en 1. El conteo se transforma en 6. Voy a mi sexta iteración, y pregunto, 12 dividido 6, el resto de la división, ¿es igual a 0? Sí. Sí. Entonces ingresamos, y a suma le sumamos conteo. Suma vale 10, y le sumamos conteo 6, y eso lo guardamos en suma, entonces suma ahora vale 16. Sale, y aumenta el conteo en 1, se transformaría en 7. Vuelvo arriba, y si lo hubiéramos hecho hasta N medio, hubiésemos terminado, porque hasta distraemos. Pero como estamos en N menos 1, volvemos a ingresar. Y dice, 12 dividido 7, ¿es igual a 0 el resto? ¿La división de 12 por 7 es igual a 0? No. No. Salimos, y el conteo aumenta en 1. 7 más 1, 8. Vuelvo arriba, la octava vez, el número 12 dividido por 8, ¿es igual a 0 el resto? No. Y paso a la siguiente que voy a aumentar, se transforma en 9. Vuelvo arriba, voy por la novena iteración. 12 dividido 9, ¿su resto es igual a 0? No, no entro al if, y paso a la siguiente, y aumento en 1 el conteo, se transforma en 10. Vuelvo arriba, voy por la décima iteración, y pregunto, 12 dividido 10, ¿el resto de esa división es igual a 0? No. Entonces no entro al if, y paso al siguiente, y aumento en 11. Vuelvo arriba, y voy por la última iteración, porque era n-1, voy en la onceava iteración, y pregunto, 12, o pregunto, ¿el resto de la división de 12 por 11 es igual a 0? No. No entro al if, sale. Y conteo, quedan 12. Voy arriba, y como terminé, ya hice las 11 iteraciones, salgo del ciclo, y pregunto, número, que sería en este caso, 12, ¿cierto? 12 es menor que 16, lo cual es verdadero, y me imprimiría, el número es abundante. ¿Se entendió, muchachos? Sí, profesor. Ojo, que esta va a ser una pregunta del certamen, siempre va a ser una pregunta de ruteo, manejen esto. Esto les va a ayudar también para probar si lo que ustedes hicieron es correcto. ¿Ya? Que les vaya bien, muchachos, que tengan una, que terminen bien la tarea, no se olviden de mandarla dentro de los plazos, porque las tareas no se aceptan, es así, no tienen remedio de entregarla atrasada, porque tienen toda una semana para entregarla. Además que la entregamos hace rato. Así que, muchachos, nos estamos viendo el día lunes, si Dios quiere, y ahí vamos a comenzar con macro, que es ya la materia propiamente tal. ¿Cuándo se entrega la tarea? A más tardar el viernes, muchachos, el viernes de esta semana. ¿Profe? Sí, 29. ¿Se pueden incluir funciones en los bloques? Si usted sabe, si usted lo quiere hacer, perfecto. ¿Ah, se puede? Sí. Ya vale, profe. ¿No hay restricciones? Ya. ¿Profe? ¿Profe? ¿Sabe que ayer subí la tarea y me acabo de dar cuenta de que me equivoqué en algo. ¿Puedo editar? ¿Verdad? Sí, no, sí, ya. Quería saber si me iba a tomar la primera que entregue o la segunda. Creo que estoy con la última. Ya. ¿Ya? Listo. Todo bien. Perfecto. ¿Consultas? ¿No? Listo, muchachos. Entonces, nos vemos. Que estén bien. Cuídense. ¿Cuándo te lo anoto del certamen? Yo creo que la voy a subir mañana, muchachos. ¿Cuándo te lo anoto del Convall? Gracias.